Cantando bagualas vengo, cantando vidalas voy, con mi cajita en la mano seclanteño soy, señor. Cara de roca, mástica coca y se ilumina, el seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro, el seclanteño de pelo oscuro, como su sueño. Sarcillo de arena, contame la pena, tu pena de arena, no vale la pena. El valle verde lejos se pierde como su canto, el seclanteño mástica el llanto como su sueño. Baguala y pena, adiós y arena, por el camino. El seclanteño, sin un destino, como su sueño. Sarcillo de arena, contame la pena. Tu pena de arena, no vale la pena. No vale la pena, 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 no vale la pena, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Música Música